Muy buenos días bellezas absolutas, completas y magníficas y les digo buenos días porque aquí es por la mañana. Vamos a ver el maquillaje que uso todos los días para trabajar de larga duración, muy rápido de hacer, te da una cara fresca y súper buena para ir a hacer todo lo que tienes que hacer en tu día y además voy a estar sorteando los productos de Real Lash que utilizo, así que no te lo pierdas. Como saben siempre hago mis vídeos pensando en las preguntas que más me hacen y una de ellas es Jimena por favor, nosotras que somos súper poderosas, magníficas, empoderadas y mujeres de negocios tenemos que llevar el maquillaje todos los días, nos gusta llevar nuestra cara como polished, como bien hecha, buena cara, presentable, bonita, elegante, pero no tengo mucho tiempo por las mañanas porque como soy esa mujer súper poderosa, entreno por las mañanas, me hago un desayuno bien hecho, nada de ir a comer rápido, en fin, que por las mañanas estoy un poquito así como con el tiempo y no me puedo dar aquí como que la súper producida de la cara, pero necesito verme muy bien y sobre todo Jimena, necesito que me dure mucho ese maquillaje porque voy a estar todo el día de arriba para abajo. Esa carita que tienes en Snapchat, cómo te haces el maquillaje, etc, etc, vamos allá. Okidoki, el secreto para que me dure el maquillaje todo el día es el Serum Pure de Real Lash y lo que hace es alisar, pero además también te da una base genial para que todo lo que te pongas te dure y te dure y no se vaya a ningún sitio, así que aplícalo antes de empezar con el maquillaje. Lo mejor es comenzar, no importa si es verano o invierno, comienza con un protector solar que tenga color, un protector solar de 50, me da igual el día que sea o el mes que sea. Además no es solamente que te va a proteger del sol, sino que un protector solar o una BB Cream con 50 lo que te va a ayudar es a que el resultado sea más natural, a que todavía se vea tu piel y a que sea mejor para el día a día. También es más rápido de aplicar, por lo tanto está súper bien para cuando tienes prisa. Si como yo tienes problemas con acné, pues toca tapar un poquito mejor esos granitos porque la BB Cream o el protector solar no los va a cubrir muy bien y yo ahora mismo estoy en un súper ataque, así que me los tengo que tapar bastante bien. Nada, un poquito de corrector, maravilloso, fantástico, lo difuminamos bien con nuestro pincel de foundation y con eso ya queda todo absolutamente perfecto. Las ojeras es otra cosa que me gusta tapar muy bien porque yo las tengo, las tengo ahí bien oscuritas, las ojeras es genético, nací con ellas, toda mi familia las tiene y si a ti también te pasa, pues nada más tienes que aplicarte un poquito más de corrector extra en esas ojeras, difuminarlo con una esponjita húmeda y ya está. Con esto ya tienes la base lista, terminada y ahora la puedes sellar y queda muy muy limpia y muy bonita. Y ahora sí que sí, con un pincel, con una brocha bien gruesa y bien densa y con polvos traslúcidos vamos a sellar todo el producto líquido para que se quede en su sitio, no se mueva en todo el día y esto va a hacer que nos dure todo el día, incluso aunque sudes y demás. Lo que veo de bueno en las bases que son protectoras del sol es que normalmente suelen quedarse bastante bien en la piel porque suelen ser waterproof, suelen responder bastante bien al contacto con el agua. Yo siento que me duran todo el día y que nunca nunca me abandonan ni me dejan tirada. No te olvides de que esto es un maquillaje rápido, es un maquillaje fresco, es un maquillaje de día a día por lo tanto lo único que vamos a hacer en los ojos es iluminar con una base en color crema que nos dé luz en todo el párpado móvil y también en el hueso de la ceja para dar eso, iluminación, frescura, abrir los ojos y poner una buena base. Y dependiendo de los colores que te queden a ti bien, dependiendo de tus colores naturales, tu color de ojos, de piel y de cabello, elige una sombra en crema, crema de esas que son crema y que se convierten después en polvo, digamos que tienen esa textura fantástica porque se pueden trabajar muy bien, son súper fáciles de trabajar y después se van a quedar ahí todo el día. Y yo siempre suelo elegir para hacer estos maquillajes naturales, un color rose gold como este que estás viendo aquí lo aplico en todo el párpado móvil y lo subo un poquito más allá del socket del ojo en el hueso de la ceja para abrirme un poco más los ojos también porque mis ojos son un poco como hacia adentro, de esa manera logro hacerlos un poco más grandes. Y ahora sí, vamos con esos productos del sorteo y lo que hago, bueno, a mí es que este me encanta porque tengo un problema número uno y es que todos los lápices que utilizo para delinearme la línea del agua por dentro, en la parte superior, todos hasta ahora, terminan por todo mi mejilla, terminan en la zona de las ojeras, terminan derritiéndose yéndose a todas partes y con este no me ocurre y eso ha sido un milagro, por eso me gusta tanto y lo uso a diario y lo que hago es lo que ve, simplemente delinear, hacerme el tight line en las pestañas de arriba para que esas pestañas se vean más negras y se vean mucho más intensas. Y es que me encanta porque no se va a ningún sitio. Por supuesto, esas pestañas requieren un buen rizado y esto hasta aquí os aseguro que llevamos un par de minutos. Esto es súper fácil, no te está tomando nada de tiempo, yo aquí te estoy mostrando todo paso a paso, pero hasta aquí igual llevamos un minuto o dos minutos como mucho y estamos a puntito de terminar. Reiza bien esas pestañas para que ahora que apliquemos la máscara mágica se queden en su sitio como si fueran, pues, así como de cuento de Disney. Oigan, y aquí va otra maravilla, de verdad que aquí ya sí que me muero porque muchas saben que mis máscaras favoritas han sido hasta ahora la de YSL Baby Doll y también de Dior Addict. Y eran increíbles, pero es que esta no tiene absolutamente nada que envidiarle a esas máscaras de pestañas. Es un tipo de máscara un poco más seca, no esperes nada súper húmedo, pero es que a mí no me gustan las máscaras húmedas cuando son secas y dejan mucho volumen es cuando más me gusta y no hacen flaking y es una maravilla y me encanta. Y por último, bueno, casi último, por lo menos en lo que va de ojos, es repasarnos las cejas. Siempre me gusta hacerlas, aunque sea un maquillaje de día a día. Sobre todo, bueno, yo puedo ir sin hacérmelas y aún se ven bastante bien porque tengo suerte de tener buena ceja, pero me gusta igual repasarlas para que se vea el look mucho más polished y mucho más como que te has tomado la molestia, ¿verdad? De darte una buena cara y una cara más profesional y más pulida. Entonces nunca dejes de hacerlas. Yo creo que siempre una buena ceja está justificada. Y por último en el rostro es el blush. Y aquí sí, como estamos haciendo algo muy fresco, muy bonito, muy fresh and polished y profesional, pero al mismo tiempo joven, ¿verdad? Y jugoso, pues suelo elegir entre dos. Algo coral con brillo, me gusta bastante que tenga un poquito de tono irisado y que sea en coral o también puede ser en un tono canelita y queda bastante bonito y te da un aspecto absolutamente maravilloso. Oigan, y el toque en el puente de la nariz les va a dar un aspecto como de sol que es muy bueno, me encanta. Háganlo. Los labios de nuevo algo natural y voy a optar simplemente por usar lápiz delineador. No voy a estar usando labial. Y utilízalo en tonos más rosados si tú tienes una coloración fría, pero como ven, pues yo tengo una coloración súper cálida. Por lo tanto, mis colores siempre van a ser más corales y por tanto cálidos. Así que delineamos, rellenamos y con eso ya ven el rostro súper fresco y listo para cualquier cosa porque es un rostro como feliz, ¿verdad? Me gusta porque es un rostro feliz. Tiene como esa cosa de felicidad y de hacer las cosas bien y maravillosas y fantásticas. Pues esto es así de sencillo. Lo más importante es que gracias a esa frescura que le vas a dar a la piel vas a poder resaltar cosas como tus ojos. Y resaltar los ojos no hay nada. Yo pienso que para mí una buena máscara que te dé esas pestañas densas y oscuras y espesas y negras es como que lo mejor que puedes darte para acomodar esa juventud, ¿verdad? Y también, por supuesto, unido con los lápices de ojos que también van a dar ese aspecto más fuerte. Y lo mejor de ese maquillaje es que te va a durar todo el día porque lo que más me gusta de estos productos es, uno, por ejemplo, la máscara no se te deshace y se te empieza a caer por aquí y por todas partes. Tampoco terminas con la máscara cayendo así en chorretes por tus mejillas porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me lloran los ojos. Tengo los ojos bastante secos, entonces muchas veces cuando estoy en el aire, de afuera o cuando hay aire acondicionado me lloran. Y aún así, nunca he tenido problemas con esta máscara. La amo. Y como decía, si tienes algo por la noche, siempre te puedes llevar esto en el bolso y hacerte la raya por abajo para darte como más oscuridad o puedes hacerte un winch eyeliner con este de aquí, con el Arrow, que como es durito, se puede hacer muy bien lo que es la rayita de arriba si te la quieres hacer. Y además también te puedes hacer un smokey porque mientras que cuando todavía lo acabas de poner antes de que se seque, se puede difuminar muy bien. Entonces te podrías hacer un smokey si quisieras, tanto arriba como abajo si quisieras reenforzarlo para por la noche. Reenforzarlo, reenforzarlo, reenforzarlo. Así que la cosa es una maravilla y por supuestísimo no podía ser de otra manera. Me he juntado con los maravillosos Real Lash y voy a estar regalándote, querida amiga mía, dos máscaras. Entonces vamos a ver, va a haber tres ganadoras. Una ganadora se va a llevar una máscara, otra ganadora se va a llevar otra máscara y una tercera ganadora se va a llevar el serum de pestañas que ya hice la review completa en dos o tres vídeos anteriores, que te los voy a linkar aquí abajo para que los veas, que es el serum que me hizo crecer las pestañas, que me tocaban las cejas. Impresionante. Así que si quieres ese serum, una ganadora se lo va a llevar y otras dos se van a llevar esta máscara fantástica que tanto, tanto me gusta. Así que todos los datos para participar están aquí abajo. Empieza ahora mismo, participa ya mismo. No dejes de hacerlo, no dejes de participar. Te lo voy a enviar, estés donde estés en el mundo, no te preocupes. Así que te mando un beso para darte muchísima suerte y sobre todo que te hagas ese maquillaje fácil, rápido y bonito, que de verdad que hace la diferencia. No es lo mismo salir a la calle con la cara lavada, sobre todo en un día profesional, no en un día que estés descansando, que igual sí te puedes como salir a la calle sin nada. Pero si estás trabajando incluso, si estás trabajando en casa, hace la diferencia hacerse esto porque vas con otra actitud al trabajo. Muy importante, siempre lo he dicho, cuando se trabaja desde casa hay que hacer todo lo posible para sentirnos que estamos en el trabajo y no pensar que estamos en casa a toda hora y ponernos a hacer otras cosas y terminar gastando el tiempo, mal gastando el tiempo, en hacer otras cosas en vez de estar trabajando, que es lo que tienes que estar haciendo. Mucha suerte en este sorteo, nos vemos enseguida. Hasta luego, belleza. Así que te cuento que, bueno, llevo utilizándolo seis semanas todas las noches sin falta. Solamente una sola noche se me olvidó ponérmelo, pero lo que hice fue...